Bienvenidos a La Cancha, acá en La Polémica, y listos para llevarles, ahora sí, 60 minutos de lo mejor, tanto en el entorno nacional como internacional, horario especial, porque ya comienza a calentarse el entorno internacional, en esta última oportunidad ya las eliminatorias de CONCACAF, mañana nos toca a nosotros, y es justamente lo que vamos a estar hablando a continuación, pero primero, es un gusto saludar al equipo que nos acompaña esta noche, saludo primero a Esmeralda, Esmeralda, ¿cómo estás? Muy bien, Álvaro, ya contentos de recibir este fin de semana, mucha actividad de fútbol, la selección del Salvador, ¿dónde está, dónde está? El otro lado. Eso. Muy bien. Ya todas las filas puestas para recibir este fin de semana, y esperando ver a la selección, que queremos que gane, la verdad. Muy bien, a ver, toca Plato Fuerte, ¿no? Viernes. Yes. Vamos a odiar lo odio. Mejor palabra. ¿Sí? Más allá de la selección nacional, Plato Fuerte, el fin de semana, ¿es cuál? Ay, 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 ponchada ahorita. Ay, por Dios, ¿eh? No, bueno, ¿y lo de eso? Mejor la palabra. Buenos días, López. Bueno. Brian. Brian Pérez. Brian Pérez. Sí, en competencia. También, sí. Sí, porque está buscando su clasificación en los Juegos Olímpicos. Está bien. Brian Pérez. Voy con la palabra, la palabra de la noche es... Victoria. Victoria, pájaro. Ay, ahí me agarraste. Me agarraste. Se nota, ponchado, pájaro ponchado. ¿Cómo te vas? Bien, Álvaro. Qué gusto saludarlos. Gracias a todos por acompañarnos. Se viene un buen fin de semana, sobre todo por la selección nacional. Pero la palabra es Zabalero. Zabalero. El club Colón en Argentina, su primer título de su historia. El Pulga Rodríguez ha sido campeón en tercera, segunda y hoy en primera, porque no es título de Copa, es título de Primera División para Colón, el primero en toda su historia. Así que impresionante lo que ha hecho este equipo de Colón. Sígueme. Seguimos en el 2020, sin duda. Fiscal, la veterana. Y hoy vengo sin poder ver muy bien, pero aquí estamos. Me olvidaron los lentes. Igual es, pues, hoy es viernes. Se perdona. Qué semana, ¿no? La semana de la loser de la fiscal de la polémica. Yo creo que ha sido una de sus peores semanas. Horrible. Me tocó pagar apuesta por FAS, ¿no? Y también me toca ahora traer los cocos, que sí los traje, porque cumplo, porque perdí la quiniela. Ya van a aparecer. Pero mi palabra de la noche es azúcar amargo. Una, porque una noticia que alegra a muchos, Brian Pérez, que avanza a la octava ronda, ¿no? Como primer lugar. Entonces, buscando un cupo, va muy bien. Encaminaba a buscar un cupo en los Juegos Olímpicos, así que mucha suerte para Brian. Y la tristeza que me da la conferencia de prensa de Carlos Tevez. O sea, era inevitable llorar cuando miras a un jugador que ha seguido su carrera. Pues sí, se te enchina la piel. Iba a decir piel de gallina, pero eso jamás. Se te enchina la piel. Muy triste, muy triste. Muy triste, pero bueno, ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. Sí, mira, la muerte del papá lo hizo recapacitar, y lo que dice es que quiere estar más cerca de su familia. Por supuesto, muy bien, entendible. Vamos a arrancar entonces hablando de lo nuestro, porque en 24 horas estaremos presenciando a la Selección Nacional y el debut de Hugo Pérez. Para iniciar la charla, le tiramos la pelota a la veteranísima fiscal, Diana. Gracias, mi querido. Álvaro, nos vamos con la pregunta, la primera de la noche, que tiene que ver con el partido, con la obligación que se le viene a nuestra selección. El día de mañana, la pregunta dice, la Selección Nacional se va a medir a la ya eliminada Islas Vírgenes Estadounidenses en su tercer duelo de la eliminatoria mundialista. La pregunta dice, ¿qué jugadores serán claves en el once titular de Pérez? Muy bien, el camino hacia Qatar 2022 se retoma mañana. Lo podrán ver en vivo acá en Canal 4 Deportes a partir de las 5 de la tarde. No se lo pueden perder. Ok, la narrativa más relevante entrando a este partido es cuál. ¿Con qué actitud va a salir la selección del Salvador a este compromiso? Por lo que mencionábamos ayer, un partido de trámite, vamos a ver qué es lo que va a presentar también la selección, si van a salir con todo, como lo decimos a buen salvadoreño, o si realmente van a salir un poco cautelosos. Esperamos que salgan bastante bien, con todas las ganas de ganar desde los primeros minutos del compromiso, pero eso lo va a determinar ya los jugadores con actitud. Nelson, si la selección nacional se viera en un espejo en estos momentos, ¿qué viera? No se sabe. No se sabe. Y yo no comparto que sea un partido de trámite. ¿Quién dijo eso? Yo. El general de acá va a decir que es un partido de trámite. No lo comparto porque... Se me escapó esa, ¿eh? Si no te hubiera... Sí, sí, sí. Se me escapó. Sí, se me escapó. No, porque ya lo mencionábamos. Es decir, ya está eliminada, mencionábamos ayer. Sí, está eliminada. Pero esas son las selecciones más complicadas. No, no, para la selección de islas... ¿Tú no crees que este puede ser un partido de trampa? No, para nosotros no, de trámite no. Para la selección, para nuestro rival sí es un partido de trámite. Y gracias por aclarar, porque estos partidos son los más complicados. Y ese es el más, obviamente, importante también para la selección, amarrar un buen resultado, una goleada también. Y es que esperemos también que eso suceda mucho. ¿Cuál va a ser el partido más importante del Salvador viendo hacia adelante? El que le toca. El de acá, sí. No, no, no. El que le toca. O sea, el que le toque. Es decir... Jugar. Hoy por hoy, el más importante es el de mañana. El de mañana, claro. El del domingo, cuando hablemos, ¿sí? El partido más importante va a ser el del martes. Y cuando hablemos el miércoles, el más importante va a ser el del 12. Un día a la vez. Como dice el Cholo, partido a partido. Partido a partido. Tal cual. Esta selección no se puede tomar el lujo de estar pensando en el martes. No, no, no. No, definitivamente no. Lo que pasa es que... No tiene que ganar el día a día. Es que hay cosas que yo... Y que hay mucha tela que cortar, de verdad. Se habla mucho sobre el partido. Se habla mucho sobre el partido. Se habla mucho de que aquí y que allá. Ok. El partido más importante es mañana. Estamos clarísimos en eso. Pero ¿por qué la obsesión? ¿Por qué la obsesión de golear? ¿Por qué? ¿Cuál ha sido el talón de Aquiles de la selección en los últimos años? Además de su mentalidad. La falta de gol. El gol. No tenemos gol. ¿Cuáles son los delanteros que llevamos? Tony Rugamas y Nelson Bonilla. Que han estado en procesos anteriores donde apenas ganábamos 1-0. Sería fabuloso que ganemos por cuatro o más. Fabuloso. Pero para mí lo más importante es ganar. Ok. ¿Qué necesita demostrar fiscal la selección mañana? Mira, hasta cierto punto es muy poco tiempo de preparación. Hay muchas caras nuevas que por primera vez van a estar conjuntados con otros jugadores. Pero yo sí espero ver una nueva imagen de la selección que proponga que sea competitiva. Y eso viene a partir de... Ajá. Sí, exacto. La mentalidad que tanto hablábamos, ¿no? Esa nueva cultura, ese nuevo cambio de chip que quiere implementar el señor Hugo Pérez. Es ver eso, que me transmitan eso, que me transmitan que quieren estar en la selección y que están comprometidos. Oye, pájaro, ¿importan las formas mañana? En parte sí, fíjate. Y es una incógnita lo que puede venir, ¿no? Porque uno de entrada estamos analizando al rival, ¿no? Eliminado, un equipo de muy bajo nivel. Lo más importante es ganar, ¿no? Pero también dar una muestra de algo. Porque tampoco puede ganar y jugar horrible. Porque si no jugar más o menos bien contra un equipo débil que está eliminado, bueno, entonces, ¿qué puede pasar, no? Entonces, te puede empezar a dar dudas, dudas, dudas y eso es... Lo último que necesitamos es llenarnos más de incertidumbre, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿qué tan similar o diferente será este partido que veremos mañana a lo... Comparémoslo con el último partido que vimos de Carlos de los Cobos? ¿Esperamos una gran diferencia en cancha? Sí. Sí. Sí, pero no es a partir de cuestiones futbolísticas. Que sí van a haber diferencias, van a haber matices diferentes. Ajá. Pero desde lo mental, desde la actitud. Si nos encontramos y si salen enchufados los jugadores, yo espero ver una selección intensa, una selección que imponga su ritmo, que maneje el partido y que muestre jerarquía. Porque jerarquía, más allá de que haya caras nuevas, la selecta sigue teniendo más jerarquía que Islas Vírgenes estadounidenses. Más que todo ahora, en este tiempo individual, ¿verdad? Correcto. Allí tiene que demostrar individualmente que son mejores. Con nuevo capitán, porque hoy lo dijo Hugo Pérez, son sus nuevos tres capitanes, Marvin Monterrosa, Eric Zabaleta y Darwin Serén, que son elegidos por el mismo grupo de jugadores, no por ellos. Que es lo que se hace normalmente en Europa, ¿no? Zabaleta, mira. Que entre los jugadores mismos eligen a sus capitanes. Y qué curioso, ¿no? Darwin Serén, un veterano, que ha venido de procesos, varios procesos en el pasado de selección, que no apareció en la convocatoria inicial de Hugo Pérez. No apareció en la convocatoria inicial, pero en los primeros microciclos. Él dejó claro que esos microciclos no iba a ser la final. Quería ver otros nombres, ¿no? Pero curioso, ¿no? En la final sí estuvo. Y capitán, ahora. Muy bien por él. ¿A qué parte de la cancha le van a prestar mayor atención? Yo creo que adelante, fíjate por lo que dice Nelson. Se necesitan goles y dar esa confianza de que con Bonilla, si hay carencia en los, hubo carencia en los partidos anteriores, ahora que tengamos más goles, ¿no? Eso es lo que se espera, porque es lo que ha carecido la selección. La seguridad, perdón, Nelson, abonando también, aparte de los goles, me intriga mucho la portería. Mario González seguramente va a ser el titular, pero en la sub-23 dijimos, uy, nos decepcionó un poco, ¿no? Y fue cuando el profe le da entrada a Romero en el siguiente partido. Entonces quiero ver si está a la altura, Mario, porque aquí ha demostrado en Liga ser muy maduro y ser muy buen portero, pero quiero ver si tiene para las mayorísticas para una selección mayor. A la sub-23 le pesó un poco la camisa. Vamos a ver si la siento un poquito más liviana a partir de mañana. El promedio de edad de esta selección, y hablando de ese cambio, ¿no? Es de 26 años. Muy bueno. Es un buen promedio de edad. Muy buen promedio. Tampoco podemos decir, uy, es muy, muy joven. Claro. Pero es más joven de lo que acostumbramos tener. A los 26 puede estar en la plenitud de tu carrera. Es óptimo, el promedio es óptimo. Y la mejor etapa de... ¿Riesgo o beneficio que este cambio generacional suceda en estos momentos, en medio de un proceso eliminatorio y a pocas semanas de la Copa Oro? Depende de cómo se vea, porque si lo mencionamos, y lo que decía el profesor Hugo, que él ha llegado para un proceso de aquí a 2026, se puede ver de buena manera, pero si lo estamos viendo a resultados a corto plazo, lo podríamos ver así como que es un poco complicado ver que los jugadores terminen de acoplarse a una nueva idea de juego, de acoplarse también a sus compañeros en cancha, y que se entiendan bastante bien que es lo más importante para ellos. Y solo comentarles también que esta tarde ya hicieron el reconocimiento del escenario deportivo ya en Islas Vírgenes Estadounidenses. Es una grama sintética, paso de grama sintética, que obviamente eso va a aprestarse para jugar un buen fútbol. La pelota rueda más rápido. Ahí está la cancha donde se jugará el partido de mañana. Recuerden, a partir de las 5 de la tarde, a través de Canal 4 de Portes. Nelson, ¿alguna sorpresa que podrá tener Hugo Pérez bajo la manga para mañana? Solo me intriga la portería. Yo sí doy a Mario González como titular, pero quién sabe si nos sorprenden. Yo creo que lo demás, yo en mi mente, si me dejan compartirlo, yo en mi mente voy a decir el ejercicio de quién podría ser el once titular. Para mí sería Mario, Tamacas, Ronald Rodríguez, Eric Zabaleta, que es uno de los capitanes, y por izquierda es otra incógnita. Yo me inclinaría por Alexis Renderos porque es de confianza de Hugo Pérez. Físicamente a Alex Larín yo no lo veo. Y luego Joshua Pérez por derecha, por izquierda Juan Carlos Portillo, Sereni el clavito Portillo, Marvin Monterrosa como un media punta, y adelante es otra incógnita. Porque no sabemos cómo llegará Nelson Bonilla, que me parece que tendría que ser el titular, y si no igual, estamos en buenas manos con Tony Rogamas. Sí, es de espalda, pero dijeron que se iba a recuperar. Por eso es otra incógnita, depende de cómo lleguen. Factor X para el partido de mañana, ¿será quién? La delantera. ¿Quién? En caso, me parecería que podría salir David Rugamas, por el caso que estábamos mencionando los problemas de espaldas que tiene Nelson Bonilla, entonces podría ser David Rugamas, ojalá que haya gol. ¿Para ti Pájaro? A mí Monterrosa. Sí, es que en este tipo de partidos donde vas a enfrentar equipos de mucha capacidad física, hasta cierto punto son toscos, necesitas a alguien que te mueva, que te mueva el ritmo, que te mueva, yo creo que ahí, ¿estás de acuerdo en eso? Sí, Marvin. ¿Tú te quedas con la portería todavía? Fíjate que no. ¿No? Yo a quien tengo bajo la lupa es a Hugo Pérez, al técnico que va a debutar ahora con Selección Mayor, quiero ver cómo conjunta esas piezas a las que ha llamado. Es muy temprano, ¿no?, juzgarlo por un solo partido, pero sí quiero ver lo que proponga. Y va a ser bien interesante, porque ojo con algo, mañana, sí, muy bien, podemos hablar de, ay, contra Virgen, Isla de Virgen, es crucial el partido mañana, ¿no?, por la situación en que estamos. Y hoy ganó Antiguo Barbuda. Cualquier tropiezo nos deja fuera. Dicho eso, va a ser interesante si en el partido, a medida que van pasando los minutos y no producimos nada, ¿cuáles van a ser esos movimientos? Así que va a ser muy, muy interesante cómo Hugo Pérez encara su primer partido como director técnico de la Selección Nacional. Diana, vamos contigo. Gracias, Álvaro. Vámonos a leer la pregunta que les hacía anteriormente, antes de iniciar el análisis. ¿Qué jugadores serán claves en el once titular de Hugo Pérez mañana? ¿Cuándo enfrenten a Islas Vírgenes? Las respuestas son Luis Finto, Eric Zabaleta, porque le aportaron un envío anímico a la defensa en tener un central con experiencia extranjera. Marvin Monterrosa, para mí, el Iniesta salvadoreño, y Joshua Pérez, por la velocidad que le dará el juego por las bandas. Me voy ahora con Alejandro Flores. Los jugadores claves serán todos, pero tienen que destacar Marvin Monterrosa, Darwin Serén, Tony Rugamas o Nelson Bonilla, jugadores de experiencia en este tipo de partidos. Velázquez, desde Instagram, nos dice Monterrosa, porque es el orquestador del equipo. Veremos cómo logra manejar los tiempos de este grupo de selección. Muy bien, gracias por estar conectados con nosotros.